¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Panorama en Noche de Miércoles. Se nos vienen los Juegos Olímpicos y nosotros preparados para llevarles lo mejor del entretenimiento. Tecnología, famosos, deportes y mucho más. También estamos muy pendientes de todos sus comentarios a través de las redes sociales. Recuerden que somos arroba panorama CMI. Tenemos mucha información, poco tiempo, así que comenzamos de una vez. ¡Muy buenas noches! El reconocimiento es un peso duro de llevar o por lo menos lo es para ciertas estrellas que empezaron a trabajar desde muy pequeñas y no supieron manejar la fama. Tanto así que terminaron en la cárcel y esta noche les hablaremos de algunas de ellas. Macaulay Culkin solo tenía 10 años cuando se convirtió en una celebridad gracias a su papel en Mi Pobre Angelito. Todo parecía ir bien hasta que el 17 de septiembre del 2004 fue detenido por llevar 17 gramos de marihuana. Lindsay Lohan tan solo tiene 30 años y ya ha protagonizado millones de escándalos. En el 2007 la actriz fue detenida en dos ocasiones por conducir bajo los efectos del alcohol y fue condenada a 90 días de prisión. Cia Leboff comenzó su carrera en Hollywood a los 12 años y ha protagonizado varios éxitos en taquilla. Sin embargo, la fama no le ha sentado muy bien ya que ha terminado envuelto en varios escándalos e incluso fue a parar a la cárcel por una pelea que armó estando borracho. Y hablando de estrellas que empezaron muy pequeñas, no podemos dejar por fuera a Justin Bieber quien rechazó 5 millones de dólares por cantar durante 45 minutos en la Convención Nacional Republicana en Ohio. Según se rumora, el cantante declinó la oferta pues podría verse como un apoyo al partido. Y otro artista al que también le ofrecieron una millonaria suma por dar un concierto en Cleveland como agradecimiento a la ciudad por haber sido la anfitriona de la convención fue a Nick Jonas quien al igual que Justin rechazó el dinero. Tal parece que los artistas no quieren apoyar ningún bando y prefieren mantenerse al margen de la política. Eso me parece muy bien la verdad. Totalmente de acuerdo con los artistas, los apoyamos aquí en Panorama. ¿Y qué te parece si ahora mejor pasamos a hablar de Rafael Nadal en tan solo 90 segundos? El tenista español que ocupa actualmente la quinta posición de la clasificación ATP, Rafael Nadal, nació el 3 de junio de 1986 en Manacor, Mallorca. Comenzó a jugar tenis con tan solo 4 años. Su triunfo en Roland Garros le proporcionó un salto mediático muy importante. El 18 de agosto de 2008 alcanzó la primera posición en la lista de tenistas de la ATP, desbancando a Roger Federer. Es el segundo jugador profesional con más títulos grandes en la historia del tenis, pues ha sido campeón en 14 torneos del Grand Slam y ha conseguido el torneo de Roland Garros en 9 ediciones. En 2010 apareció en el videoclip de Shakira Gipsy. Nadal ha sido imagen de diferentes marcas y actualmente tiene una relación con María Francisca Perello. Sin duda, uno de los mejores jugadores de la historia del tenis y el mejor de todos los tiempos en pistas de tierra batida. Esta fue la historia de Rafael Nadal en 90 segundos. Y llegó el momento de conocer a mi invitada de la noche de hoy. Vamos a hablar de moda. Es una de las más reconocidas acá en Colombia. Les presento a Judy Hasbun. Lo dije bien, Judy Hasbun. Perfectamente. ¿Vos empezaste así en la moda desde chiquita? No, 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 no. Yo llegué aquí a través de un solo sentimiento que se llama amor. El amor es el que te mueve, el miedo es el que te aleja. Entonces las personas que viven con miedo se alejan de ellos mismos. ¿Por qué? Porque no confían en ellos mismos. Mi mamá me enseñó a confiar. Y en la moda sobre todo hay que animarse, ¿no? A ponerse, a vestirse. Claro, porque es que la moda es la forma como tú le comunicas al mundo quién eres. ¿Explicanos qué es Modo Rosa? Modo Rosa es una iniciativa de una sobreviviente muy, muy valiente que se llama Lina Inestrosa. Invita a los diseñadores a que nos unamos y vamos en esta oportunidad, intervinimos unos tenis y la idea era recoger fondos para la causa que no es otra que enseñarle a las mujeres a hacerse el autoexamen. Y el cáncer de seno es una realidad que también tiene que ver con el amor. Se viene Cali Expo Show, ¿no? Y hay un nombre ahí que me está flotando que es innecesario. La última colección que yo hice se llamó Resonancia. ¿Qué significa? Si tú transmites amor entre tu cerebro y tu corazón, tú vas a vivir una vida en unidad. ¿Qué significa una vida en unidad? Una vida amando lo que tú eres y el planeta que te rodea. No puedes ser inconsciente ni un minuto más. Entonces yo vi una foto de una tortuga que muere apretada en la cintura por un six-pack. Yo te digo la verdad, no lo resisto, no lo resisto un minuto más. Entonces voy con esta colección a invitarlos a todos a través de estos diseños que son subliminales. Porque el ojo que está aquí es el ojo de la conciencia, pero también puede ser lo que tú quieras. De manera que pueda convertirse esto en algo innecesario. ¿Ropa para hombres cuándo? ¿Hace tantas cosas lindas para mujeres y nosotros qué? Ropa para hombres viene. Yo tengo una marca que se llama Haas, que es una marca que tiene la mitad del apellido. Es una marca que nació por una idea de los dueños de vivero que ya no existen. Y ahora mi marca ya cumplió su ciclo. Vamos entonces a hacer cuatro marcas propias. Una es una marca de hombres y yo voy a estar detrás de estas cuatro marcas. Judy, muchas gracias por tenerte. Es un placer. Siempre tan alegre, tan sonriente. Y bueno, nosotros tenemos muchísima más información del entretenimiento nacional e internacional. No se le ocurre cambiar de canal. Una población tan pintoresca como exótica es nuestro lugar especial de hoy. Su belleza paisajística es tan extrema que hace de Positano uno de los pueblos más visitados de la costa amalfitana. Positano es una pequeña comuna con algunos cuantos miles de habitantes localizada en la región de Campania, Italia, situada a la orilla del Golfo de Salerno, a unos 40 kilómetros de Nápoles. Después de algunos años de decadencia, la suerte del pueblo comenzó a cambiar en los años 50 gracias al turismo. Un suave clima unido a un bellísimo entorno propició la llegada de turistas adinerados de toda Europa y Estados Unidos. Uno de los más ilustres visitantes del pueblo, el novelista norteamericano John Steinbeck, contribuyó a dar a conocer el atractivo del pueblo con su artículo de mayo de 1953 en el Harper's Bazaar. Positano te marca. Es un lugar de ensueño que no parece real mientras se está allí, pero que se hace real en la nostalgia cuando te has ido. Esas fueron sus palabras. Positano es la localidad más pintoresca de la costa amalfitana. Su belleza ha sido retratada por pintores y recientemente filmada por directores y en grandes producciones de Hollywood. Es tan espectacular el sitio que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Su ubicación entre los acantilados y la montaña ha provocado que no existan calles convencionales en su interior, sino estrechos callejones. La estrecha carretera por la que se accede a este pueblo, colgada en el acantilado, contribuye a darle un encanto único a este maravilloso y encantador lugar. Positano, Italia. Maravilloso destino. Y para los que están buscando plan en Bogotá para este mes, estén muy atentos porque el próximo 17 de agosto estrena Peter Pan con un excelente elenco. La cita es en el Teatro Col Subsidio, aquí en la capital del país, y Mick Moreno, un joven caleño de 17 años, será el encargado de encarnar este mágico personaje que nos pondrá a todos a soñar. Esta historia está basada en la original de James Burry, pero tendrá una adaptación más bien moderna. Mitch Sebastian, quien ha estado al frente de importantes musicales como Singing in the Rain y Legally Blonde, fue el encargado de escribir el libreto. Además de esto, habrá más de 45 artistas en escena y una orquesta de 26 músicos en vivo, dirigida por Ricardo Jaramillo. Mejor dicho, un espectáculo que hay que ver. Otro evento que se toma Bogotá este mes es el Festival de Verano, que tiene preparadas muchísimas actividades para todos ustedes. Y el Parque Metropolitano Simón Bolívar será el eje principal de este festival, que tiene preparado para sus asistentes grupos musicales, actividades deportivas y espacios para hacer picnic. Además de otros parques de la capital colombiana, en los que también podrán disfrutar de actividades al aire libre. Atención, porque el festival se acaba el próximo 7 de agosto y tendrá una programación adicional el 12, 13 y 14 del mismo mes. ¿Y qué tal si cambiamos de tema, Pablo? Y ahora hablamos de sexo con nuestro experto en la materia, Ezequiel López. Desde algún lugar de Colombia nos escribe Eliana. Eliana dice que tuvo la suerte de ir a varias conferencias mías. Y dice Eliana, me gustaría que me diga de qué depende que una mujer logre un orgasmo. Un abrazo, doctor. Un abrazo para vos, Eliana. Gracias. Gracias por estar en las conferencias, por aguantártelas y por aguantarme toda la noche por acá. ¿De qué depende? Básicamente la capacidad orgásmica de la mujer depende de tres cosas. O un orgasmo depende de tres cosas. Primero, tiene que haber un buen estímulo. Segundo, tiene que haber un tiempo de estímulo. Y tercero, tiene que haber una concentración en ese estímulo. ¿Por qué algunas mujeres no logran un orgasmo o se demoran mucho, por ejemplo? Porque el estímulo no es lo suficientemente bueno. Porque el estímulo es bueno, pero es corto y se requiere de más tiempo. O puede ser que el estímulo sea bueno, sea prolongado y vos estés pensando en que te llega la cuenta de gas y tenés que pagarla. O sea, definitivamente es importante que trabajes esas tres cosas. Gracias por estar ahí. Y recuerden, arroba, panorama, cmi, arroba, cita con ese que quiere. Se nos vinieron los primeros Juegos Olímpicos en Latinoamérica. Y atentos, porque este mismo fin de semana podemos tener buenas noticias. Imposible hacer esta agenda deportiva sin hablar de Río 2016. Aunque hoy, miércoles y jueves, se abrió la actividad deportiva con los partidos de fútbol masculinos y femeninos, los Juegos tendrán su apertura oficial el día viernes, donde se encenderá la llama en el Estadio Olímpico de Río de Janeiro. Después de llevarse a cabo una ceremonia que dará inicio a las 5 y cuarto de la tarde. Mañana jueves, el equipo de fútbol masculino iniciará su participación sobre las 5 de la tarde enfrentando a Suecia, partido correspondiente al grupo B que comparten junto a Nigeria y Japón. Las damas tendrán su segundo partido el día sábado enfrentando a Nueva Zelanda a las 6 de la tarde. Mañana 2 de la tarde, la selección local comandada por Neymar iniciará su camino a lo más alto del podio enfrentando a Sudáfrica. El ciclismo es el primero que nos podría dar gratas sorpresas en la prueba de ruta con Henao, Urán, Pantano, Chávez y Miguel Ángel López, que se la jugarán toda el sábado desde las 7 y 30 de la mañana. También el tenis tendrá participación temprana con Cavalli Farah en dobles desde el día sábado 6, el 7, 8, 9 y 10 de agosto en las rondas clasificatorias jugando la final el 12 de agosto. Hasta acá lo más destacado en los primeros días de competencia en los primeros Juegos Olímpicos realizados en Sudamérica. Muy atentos para apoyar a nuestros atletas colombianos y a todos los hermanos latinoamericanos. Para Jorge Lizarazo siempre ha sido importante el resaltar la cultura y tradición colombiana. Hoy en día por medio del arte y los hilos de metal ha logrado llevar sus diseños a muchas partes del mundo y ser reconocido como un artista innovador y apasionado por lo que hace. Hoy en Personajes Panorama tendremos su historia, su relato. Realmente nunca el textil fue la vida mía cuando yo era pequeño. Lo que yo quería en mi vida era ser veterinario, pero por cosas de la vida resulté siendo arquitecto. Entonces comencé arquitectura, terminé arquitectura, me fui para Francia a estudiar, nos fuimos para el Festival de Canes a pasear y de pronto allí vi la primera gran obra textil que haya visto. Me llamaron del estudio de Massimiliano Fuxas y me propusieron que había una plaza disponible y que sí quería trabajar donde Massimiliano Fuxas. A raíz de eso, alguna vez, y yo siempre lo digo de esa manera, Massimiliano estaba buscando un material para fachada en metal. Me pregunté y le dije, no, tengo para cubierta, tengo para piso, tengo para esto. Y me dijo, Jorge, los materiales siempre tienen una segunda, un segundo uso. Cuando yo regreso, después de estar viviendo en Francia casi ocho años, me encuentro con una arquitectura realmente poco interesante en el país. Comencé a tejer, decidí tejer con cobre. Y me fui para Nueva York cargando una maleta de muestras. Yo fui y cuando fui, estos señores, abrí la maleta, puse las muestras y se botaron encima la maleta y comenzaron a sacar las cosas de la maleta. Y fue ahí cuando creí por primera vez que hacíamos algo bueno. Entonces, ¿qué tengo para el futuro? Seguir luchando. Creo que tengo un equipo y una familia que he logrado durante todos estos 16 años de más de 60 personas que creen en nosotros, que les hemos demostrado que podemos hacer una vida que se teje a partir de sus manos. El reto mayor siempre ha sido mostrar que Colombia no es solamente conflicto y problemas. Los artesanos de este continente sean aspiracionales para otros, pero no por souvenir y no por baratijas, sino al contrario, por objetos que son diseñados, que tienen una historia y que tienen seguramente un futuro muy bueno. Mi nombre es Jorge Lizarazo, soy orgullosamente colombiano y mi reto es impulsar la tradición colombiana. Este es mi relato. Los colores rosado, naranja y azul lideran la paleta que es tendencia por estos días. Pero, ¿cómo combinarlos adecuadamente favoreciendo a cada tipo de cuerpo? Se los cuenta Manuela en la siguiente nota. Un minuto dedicado a todas las mujeres fashionistas que nos están viendo. Y llega Panorama, el momento de hablar de moda. A todos nos interesa qué se imponen por esta temporada de verano y para eso estamos con Salena. ¿Qué colores deben tener presente por esta temporada? Claro que sí, el rosa cuarzo y el azul serenity son perfectos para la temporada de verano. Continúan los boleros, los hombros destapados, todo lo que son telas pesadas para que le den forma a todo el tema de los boleros. El algodón es clave para esta temporada y, por supuesto, todas las prendas que tienen volumen. Bueno, Sale, pero cuando vemos tantos boleros, vemos telas bastante pesadas y rígidas, nos da un poquito más de susto incluir accesorios dentro de la pinta. ¿Cómo lo hacemos para hacerlo de la forma correcta? Claro, Manu, mira, por ejemplo, en esta blusa que el peso del bolero está en los hombros. Si me pongo un collar se va a ver recargado. Entonces podemos jugar, por ejemplo, con unos aretes grandes como los que tengo y largos que eso hace que la figura se vea un poco más delgada. Nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos queda bien, si queremos vernos más delgadas, más altas. Hay que jugar con el peso también de las telas. Y a todos ustedes, ya saben que aquí en Panorama siempre están al día con lo que se impone y con las nuevas tendencias. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Y mucha atención para todos los seguidores de la exitosísima serie de Walking Dead porque esta noche les tenemos excelentes noticias. Así es, resulta que Latinoamérica podrá disfrutar de la séptima temporada la misma noche que Estados Unidos a través de la pantalla de Fox+. El estreno será el próximo 23 de octubre y esta nueva temporada viene cargada de nuevos personajes. Uno de los que entrará a la serie es el Rey Ezequiel, interpretado por Kerry Payton. Definitivamente, octubre es el mes de los muertos vivientes y hoy le traemos un pequeño adelanto a todos ustedes. Las reglas. Tu ganas lo que tomas. Lo que ha hecho a ti, siempre hay más. Deberíamos haber hecho un negocio con ellos cuando podíamos haber. Deberías saber. No hay puerta número cuatro. Esa es la única manera. Buenísima, una de mis series favoritas. Y hablando precisamente de series exitosas, debemos nombrar a Stranger Things, la cual ha sido tendencia por estos días. La serie que combina lo sobrenatural con el misterio tiene como protagonista a Winona Ryder y se ha consolidado como uno de los estrenos más exitosos de Netflix. Dada la acogida que ha tenido la historia entre el público, los productores ya están hablando de una segunda temporada que será mostrada como una secuela. Es decir, que los personajes podrán conservarse, pero la historia tomaría un giro diferente. Los creadores quieren atrapar a más televidentes en lo que sería su segunda parte, por lo que planean escribir un guión más oscuro. Para quienes ya la vieron, les estaremos contando la fecha en la que podría presentarse la secuela. Y para los que no, vean con sus propios ojos por qué todo el mundo está hablando de esta serie. 99 out of 100 times kid goes missing, the kid is with a parent or relative. What about the other time? What? You said 99 out of 100. What about the other time? The one, the one. Me vi la primera temporada, me gustó mucho. Ojalá la segunda temporada sea así de atrapante. Son ocho capítulos, está bastante buena. Yo todavía no me la he visto, pero ya la tengo ahí anotada en mi listica. Sí, te la recomiendo. Y ahora vamos a ver con quién se encuentra María Fernanda tomándose un selfie. Gracias y buenas noches. Mi selfie de hoy es con el gerente para el Sí del plebiscito, Mauricio Vega. Mauricio Vega es pereirano, viene de trabajar en la Cámara de Comercio de Pereira y se viene a Bogotá a dirigir esta campaña. ¿En qué consiste la campaña por el Sí? Cuéntanos. Pues es la campaña más emocionante que he tenido la oportunidad de participar y que además los colombianos han tenido la oportunidad de ver porque es optimismo puro. Es invitar a la sociedad a que con su voto participe en la decisión más importante que ha tomado Colombia en los últimos 50 años, que es acabar con un conflicto armado que ya no valía la pena seguir adelante y que tanto año nos ha hecho. ¿Y qué pasó con todo este argumento de que si ganaba el no, de todos modos los acuerdos serían en firme y si ganaba, es decir, si ganaba el no, la FAC de todos modos ya había firmado con el gobierno? No, aquí hay una cosa clara, lo ha dejado en claro la Corte Constitucional en la sentencia sobre la ley del plebiscito y es que la votación a la que van a tener los colombianos o la decisión de los colombianos es de obligatorio cumplimiento para el presidente de la República. Así que el efecto es súper trascendental. Sí, él no tenía la obligación de convocarlo, pero una vez lo convocó se metió. Que además es una gran oportunidad, es que aquí hemos pasado tres o cuatro procesos de paz con organizaciones al margen de la ley y jamás nos han preguntado a los colombianos si estamos o no estamos de acuerdo con lo que pasó, esto pasó con los paramilitares, con otros grupos guerrilleros, ni a ti ni a mí, jamás nos preguntaron si estábamos de acuerdo. Esta vez vamos a tener la oportunidad de decir si lo estamos o no y es lo valioso de lo que va a pasar en esa elección. ¿Y qué opinas de toda esta campaña por el no, que dicen que en el plebiscito no va a salir exactamente lo que se acordó con el gobierno y los puntos en que se acordaron, sino que simplemente vamos a decir sí o no? O sea, ¿ellos preferirían que estuviera cada punto y que cada punto se aprobara por votación? Lo haría muy complejo, yo comparto la posición de que se haga una pregunta a los colombianos si están o no están de acuerdo con el proceso de paz que ha sido público y que está en las páginas web los acuerdos a los que se han llegado allí y seguramente cuando se termine la negociación se publicará el texto integral del acuerdo y los colombianos van a tener la oportunidad de decir si están o no están de acuerdo con un proceso de paz que yo sí creo, María Fernanda, que este país necesita que nuestros hijos necesitan la oportunidad de vivir en un país distinto al que nos ha tocado vivir a nosotros. Bueno, ¿y la financiación? Privada, ya estamos recibiendo donaciones, están abiertas las puertas, estamos recibiendo donaciones para la campaña. ¿Y qué hay que hacer si alguien quiere donar de las personas que nos están viendo? Fundación Cía La Paz. Fundación Cía La Paz. Pues hagámonos un selfie por el Cía La Paz, ¿o no? Con Mauricio Vega. Claro que sí. Nos encantaría tener mucho más tiempo con ustedes, pero lamentablemente llegamos al final. Tenemos una cita mañana a la misma hora. Recuerden que estamos muy pendientes de todos sus comentarios a través de arroba panorama CMI y como siempre nos despedimos con muy buena música. La canción One Dance de Dre junto a Kaila y Weisskip. Que la disfruten y nos vemos mañana muy puntualitos a las 8 de la noche. ¡Chau! ¡Grips on your waist from way back way! You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. O-T-O-T. There's never much love when we go O-T. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time, but I go. Higher powers taking all on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time, but I go. Higher powers taking all on me. Higher powers take all on me.